Música Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Y mañana cuando estés convencida que hoy que yo soy un catarquera Como yo te siento Me quiere solo una vez en una vida Como yo te siento Pienso que me voy mañana bella mía Llorando, si ya se queda Pienso que me voy mañana bella mía Llorando, si ya se queda Para la pica Llorando, si ya se queda Altegrita Llorando, si ya se queda Llorando, si ya se queda Mi mañana bella mía 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 Llorando, si ya se queda Pienso que me voy Llorando, si ya se queda 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 Llorando, si ya se queda